Los desechos electrónicos, ni a nosotros tampoco, lo que nos interesa es que ustedes tengan esa información y que ustedes se eduquen al mismo tiempo. Nuestro modelo ambiental trata de información, comunicación y educación, no de recolectar. Recolectar cualquiera lo puede hacer, pero la información que tenemos que tomar es importante para nuestras comunidades y para nuestro pueblo. A mí no me gustaría ver a Faxum dentro de 10 años con un problema en cuanto a manejo de agua, mi agua se llama que mi ventura está creciendo igual, o mi cultivo ya no rinde lo mismo porque el agua está contaminada. Esos son párrafos, yo no creo que estén contaminados, hicimos una prueba y creo que tiene mucho plomo. Segundo, donaciones. Ese documento que ustedes tienen ahí, hay empresas que nos ayudan en el 50% del costo de ese documento. Y por otro lado, en Ciudad Capital estamos desarrollando la primera campaña de reconexión escolar, vamos a visitar 200 colegios, estamos tratando de buscar apoyo con patrocinadores, Pepsi es patrocinador nuestro, Pizza Hut es patrocinador nuestro, Kremi es patrocinador nuestro, y así muchos. De lo que quede, después de pagar anuncios, publicidad y todo, porque sería mentirles, no nos va a quedar nada. No, nos va a quedar unos 50 mil acceles. Esos 50 mil acceles van a pagar el 10, van a seguir pagando el salario de las personas que trabajan con nosotros, y de esa forma nos sostenemos. Entonces, por eso es que a mí no me interesa comprar desechos electrónicos, porque yo no vivo del desecho electrónico. Y tercero, ya saben entonces qué hacemos con los desechos electrónicos, ya saben de qué vivimos. Y la tercera pregunta es, ¿y qué pasa si nosotros no damos los desechos electrónicos? La gente no cree que en Guatemala ya hay focos de contaminación, de desechos electrónicos. Cuando vine a Pazum, fuimos al basurero, y cualquiera dijera que acá en Pazum, en este lugar, no hay desechos electrónicos tirados al basurero. Encontramos tarjetas electrónicas, de televisores, carcasas de celular, cable. El mismo, la misma persona que estaba cuidando al basurero nos dijo, ah, sí, la vez pasada vino un cabrón y tiró no sé cuánto de cable. ¿Qué puede hacer la gente, las autoridades, para ponerle una multa o meter preso a alguien porque tiran un cable? Si no hay una ley que diga, señores, no se puede evitar cable. ¿Qué pueden hacer nuestros amigos los bomberos si alguien empieza a padecer de enfermedades cutáneas, diarreas, dolor de estómago, irritación de los ojos, porque están quemando cable cerca de algún infuero?